El corazón es algo que desde cualquier punto de vista que se mire tiene algo que ver con el hombre, con la ciencia, con la música, absolutamente con todo. No en vano se habla de que algo central siempre es el corazón de algo. Así es que el corazón siempre está presente. Gracias por ver el video.